A los 40 años, el flaco Alejandro Darío del Horte, ídolo de Olimpo, sigue despuntando el vicio del fútbol en el equipo de su pueblo, en el Pacífico de Cabildo, en el que ha retornado una vez más para afrontar este torneo de apertura de la Liga del Sur, donde está entre los 3 o 4 primeros el equipo cabildense peleando el torneo y el domingo consiguió una victoria clave, frente al equipo de Pacífico de Bahía, con un gol de Del Horte a los 52. Hablamos con Del Horte sobre lo que es jugar a esta edad, seguir vigente y tener mucho vino en el carretel, como él mismo ha dicho. Fue importante el otro día poder convertir a los 52 minutos del segundo tiempo y que sirva para dar vuelta un partido que la verdad que se nos había presentado complicado, habíamos arrancado bien, jugando bien y poniendo una ventaja. Después el Pacífico nos pasó a ganar con dos pelotas paradas y bueno, no podíamos encontrar la manera de darlo vuelta y en los últimos minutos pudimos empatarlo y darlo vuelta, como decía, por suerte para nosotros. Lo único positivo fue el resultado, pero después, bueno, preocupado con el rendimiento porque la verdad que era un partido para que habíamos arrancado bien, pero después nos dormimos y lo sufrimos bastante. ¿Qué tiene este Pacífico de Cabildo, más allá de ser el equipo de tu pueblo? Seguramente sea una de las razones para que vos sigas teniendo ese hilo en el carretel como lo miraste en las redes sociales y sigas jugando cada año y te llamen para participar y jugar. No, la verdad, como decía, es mi pueblo, entreno con amigos, con chicos, ahora me toca compartir plantel con chicos de 18, 19 años que conozco de cuando nacieron y algunos podrían ser de edad de mi hijo, pero no. Pero la verdad que comparto y me genera también un desafío nuevo para mí también de compartir con ellos porque los tiempos han cambiado, tratar de entenderlos porque las épocas son otras a las que cuando yo arrancaba y, bueno, inculcarle también la experiencia que uno tiene, lo que uno que ha vivido en el fútbol durante mucho tiempo y, bueno, el día a día que, bueno, uno sigue disfrutándolo, el venir a entrenar, el pasar frío, el de compartir un vestuario y, bueno, después los fines de semana el fuego sagrado de adentro de querer competir, de hacérsela difícil a chicos de 20, 20 y pico años que te enfrentás todos los fines de semana y es un desafío para mí cada vez que entro a una cancha y, bueno, por suerte me siento bien, me siento pleno y sigo disfrutando, que es lo más importante.